La soledad es paz con ala al corazón se iguala La soledad es paz con ala al corazón se iguala Desde aquel día en que mi longuita se fue botando Desde aquel día en que mi longuita se fue botando Para donde maricharía este longuita cuando volverá Han pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Han pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Con su partida ha dejado en mi pecho solo rojos Y a las ramas de los aguas se inclinaron más al río Para donde maricharía este longuita cuando volverá ¡Gracias! 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 Desde aquel día en que mi longuita se fue botando Desde aquel día en que mi longuita se fue botando Para donde maricharía este longuita cuando volverá Han pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Han pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Con su partida ha dejado en mi pecho solo rojos Y a las ramas de los aguas se inclinaron más al río Para donde maricharía este longuita cuando volverá